Somos parte todos del mismo movimiento, no hay que perderlo de vista. Nosotros nos pueden llamar estudiantes, integrantes de 132 ciudadanos, eso es irrelevante. Nosotros somos pueblo, somos ciudadanos. Nosotros necesitamos tomar las armas, las armas pacíficas, que tenemos derecho como humanos. La resistencia civil en todas sus manifestaciones. No permitamos que decaiga el ánimo. Lo que ha pasado es que el brazo del poder mediático que tiene el régimen, el régimen espurio, ha hecho su trabajo. Ha hecho su trabajo y ha aplastado mediáticamente a todos los movimientos. A todos los movimientos en resistencia, en contra del fraude, de la imposición. Y que están a favor o luchando por sus derechos. Luchando porque no los masacren, porque no les quiten sus tierras, porque no les quitan sus derechos laborales como a los compañeros del ESME y otras tantas organizaciones. Entonces, tenemos que tomar la responsabilidad en nuestras manos todos juntos. Entendamos que un gobierno más, sin pueblo, sin credibilidad, va a ser una nueva tragedia nacional. Tenemos que todos caminar en el mismo sentido, cerrar filas, contagiar, aunque sea de persona a persona, contagiar por medios electrónicos, contagiar repartiendos lo que sea necesario. Salir a las manifestaciones es nuestra arma, es la movilización. No lo podemos dejar de hacer. Entendamos que es una democracia simulada. Hagamos de entender a los demás que no es verdad ese circo en el que unos cuantos deciden quiénes podemos escoger y quiénes no. Hagámonos presentes todos juntos. Gracias, soy de la UNAM. ¡Bienos compañeros! Vamos a hacer una espontánea que tiene un breve romance que nos quiere recitar. Vamos a oírlo, ¿no? ¡Bravo! ¡Para emoción! ¡Para emoción! Este corrido es un romance que hice con música y el corrido. ¡Yo quiero hablar! Lo voy a hacer a capella, disculpen. Aunque no me deje taibo. Ahí les va. Se llama México, no me defraudes. Era el primero de julio, presente lo tengo yo, los votos de todo el pueblo, el primido y los compró, es un cobarde el Vicente, es lo que dijera Andrés. Por ser vendido en botas, la silla no va a perder, los televisos y aztecos, son monopolios, lo sé, tienen sus telenovelas, y a la gaviota también. Los que somos mexicanos, no nos vamos a dejar, que un grupo de millonarios nos vayan a robar más. ¡Fuera Peña! 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 Tenemos una intervención más, compañeros, de la coalición Arcoiris. El movimiento de diversidad sexual. Estamos aquí, estamos aquí porque estamos cansados de ver cómo nuestro país se nos va a entrar en las manos. Y entre todas estas injusticias, entre toda esta falta de educación y de oportunidades, la diversidad sexual sigue viviendo todos los días la discriminación y la homofobia. Los crímenes de odio por homofobia impunes en todo el país. Estamos hartos de este régimen que cierra los ojos ante la injusticia y por eso hoy decimos ¡No a la imposición! ¡No a la imposición! Y seguiremos en la lucha. México no merece el detrimento que estamos viviendo. Y estamos aquí, yo soy 132 LGBT, Morena LGBT y Agenda LGBT y el movimiento de la diversidad sexual en todo el país. ¡Que sigan la lucha! ¡Que sigan la lucha! ¡Que sigan las palabras de un compañero del heroico sindicato mexicano de electricistas! ¡Yриro! ¡Da maravilla que sigan las calles! ¡Da maravilla que dicen! ¡Que ese esme! ¡Que lo escuche el espurio! ¡Cinco de base! ¡Esme! 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 Compañeras y compañeros, el día de hoy volvimos a salir en contra de la imposición. Bueno, recordemos la última imposición en este país de nombre Felipe Calderón. ¡70.000 muertos, compañeros! ¡70.000 muertos y más de 40.000 desaparecidos! Y tenemos que decir, compañeros, que qué es lo que nos va a esperar con Peña Nieto. Lo mismo o lo peor, camaradas. Se han puesto, compañeros, se han puesto de acuerdo entre paristas y friistas, que son lo mismo para seguir chingando al pueblo. Y nosotros decimos, compañeros, que ya estamos hasta la madre, que ya no queremos más imposiciones, que no pasa la imposición, camaradas. Pero todo pasa, compañeros, por la unidad, por la unidad de hombres y mujeres de este país. Esa unidad que no se da en el discurso, esa unidad que no se dice, esa unidad, compañeros, que entre estudiantes, trabajadores, campesinos, obreros, amas de casa, se tiene que venir chingiendo, camaradas. Entonces, nadie, nadie, por más grande que sea, tendrá que sobresalir en esta lucha. Somos todos, somos mexicanos, no más imposición, compañeros. Hoy, el Sindicato Mexicano de Electricistas participa con los ciudadanos y vamos a seguir participando. No a la imposición, camaradas. Pero también decimos, y les pedimos a los compañeros, hoy más que nunca, tenemos que fortalecer a este sindicato, dos años, diez meses sin empleo, después de un golpe artero de Felipe Calderón, un golpe que hizo en estado idílico. Hoy, cientos de familias están muriendo, compañeros. Cientos de estudiantes, electricistas, no están yendo a la escuela por falta de dinero. No por falta de oportunidades, sino por falta de dinero, compañeros. Hoy, la imposición no pasará, pero hoy tenemos que fortalecernos todos, estudiantes, campesinos y obreros, compañeros. Hoy, no más divisiones en los sindicatos. Tenemos que ser capaces, camaradas, de romper esa barrera. Hoy decimos, como trabajadores del ESME, no a la imposición, que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Esme! 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 Compañeros, compañeros, compañeras, no somos muchos hoy, hay que reconocerlo, Pero sí es mucha nuestra indignación y es más todavía nuestra determinación. Hemos pasado tiempos oscuros y tiempos más oscuros vendrán. Es el momento pues de que hagamos nuestra la consigna de 132. Si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? Es momento también de que seamos muy autocríticos, muy precisos y muy claros. Tenemos una lucha monumental por delante. Tenemos una lucha gigantesca. ¿Por qué compró PRI y Peña Nieto tantos millones de votos? Decimos por la miseria. Y es cierto, por la miseria muchos mexicanos vendieron sus votos. Pero no solo por la miseria económica, no solo por la falta de recursos, no solo por el hambre. También, compañeros, por la miseria espiritual, por la miseria cultural, por la miseria resultado de la labor corrosiva de la televisión y de la labor corrosiva de los medios de información que dan la espalda al pueblo. Nos toca a nosotros, cada uno de los que estamos aquí, convertirnos en un medio de comunicación, en un propagador del discurso de la libertad, la dignidad y la democracia. No podemos permitir que la imposición se consume, porque en México las imposiciones se pagan con sangre y la sangre la ponemos nosotros. Ya van 95 mil muertos de Felipe Caldeón. ¿Cuántos muertos tendremos si Peña Nieto se sienta en la silla presidencial? Vamos a permitirlo, compañeros. ¡No! Vamos a permitir que la soberbia, vamos a permitir que las ideas faccionales, vamos a permitir que el protagonismo nos impida salir a las calles y dar hasta la última batalla necesaria contra la imposición. Vamos a permitir que Peña Nieto, que compró la presidencia con dinero de procedencia ilícito, se ponga la banda presidencial. ¡No! Es una promesa, compañeros. Es un compromiso que hacemos todos aquí. Estudiantes, obreros, profesionistas, mexicanos, a secas, así, mexicanas y mexicanos, con dignidad. Muchas gracias. ¡Bravo! Y ahora, compañeros, vamos a escuchar nada menos y nada más que a Paco Ignacio Taibo. ¡Bravo! 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 Antes, 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 compañeros, va a tomar la palabra el hombre que está peleando por una televisión democrática en México, la Morena Cultura, Bertilio Caballero. ¡Bravo! ¡Bravo! En estas horas, y a lo largo de todo este proceso, La complicidad de Felipe Calderón y su desgobierno, por la oscuridad que amenaza al país, es un factor decisivo. Por lo tanto, Calderón tiene al ejército en las calles desde hace seis años, amenazando contra una posibilidad de impedir la imposición que él tiene. Con su desgobierno, planteada desde el primer momento, sostuve en su momento en nuestros programas de televisión que el candidato de Calderón era Peña Nieto. Era obvio. Por eso puso a los enclenques monigotes como candidatos, que no tenían ninguna posibilidad para no hacerle a Peña Nieto una mala jugada. Acaba de denunciarlo en aquella carpa hace tres días, Andrés Manuel López Obrador. Hacienda tiene la información que permite demostrar las cantidades fantásticas de dinero ilícito que entraron a la campaña de Peña Nieto. ¿Por qué no las da a conocer Calderón en las vísperas de que el tribunal tome su decisión definitiva? Porque es parte del juego. Ellos decidieron desde hace seis años que Peña Nieto llegara al poder. Estamos ante esa posible circunstancia. Está también el tribunal ante la posibilidad de hacer existir por primera vez en nuestra historia la democracia. Si anulara la elección y tuviéramos que ir a un proceso que incluya un presidente interino y una convocatoria a nueva elección, estaríamos fundando la democracia. Que vean entonces en nosotros, los que estamos contra la imposición, no solamente la voluntad de impedirla, sino también de crear un nuevo país. Si obligamos al tribunal a que falle como debe, estaremos todos fundando la democracia en México. La transición, lo que llamaron transición democrática en el 2000, fue una farsa. En la falla de la transición, en la falla de la transición, jugó un papel decisivo el papel de la televisión. No puede haber democracia con medios como los que tenemos, que están al servicio del poder y ellos mismos representan el poder oligárquico. La televisión fue el factor decisivo de todo esto. No solamente porque construyó la candidatura de Peña, porque la sostuvo, porque lo inventó como monigote, como monigote político. No solo por eso, sino porque la televisión, televisión azteca, son el búnker del poder político en México. Ya lo decía hace unos días, del Consejo de Administración de Televisa, forman parte algunos de los hombres más ricos de México. No estamos ante una empresa de televisión, por favor, entendámoslo. Estamos ante el búnker del poder. Pero hay que derrotar a Televisa demandando ya que se le revoque el permiso para estar en el espectro radioeléctrico. ¡No hay necesidad de expropiarla, ni de nacionalizarla! Ella viola la ley desde el primer día, desde hace 60 años. Se le demuestra jurídicamente que viola la ley y podemos echarla fuera del espectro radioeléctrico, que es un bien de la nación. ¡Fuera Televisa del espectro de la ley! ¡Fuera Televisa! ¡Fuera Televisa! El compañero Eduardo dijo que quiere hablar un minuto. Y como aquí decidimos que oradores, breves y muchas distancias, le vamos a dar su minuto. ¡Duro! ¡Fuera Televisa! ¡Fuera Televisa! Muy buenas tardes. Quiero hablar de matemáticas muy rápido. Resulta que los poderosos corruptos que dominan este país, sí se unen para hacer tranzas. Sí se unen para la corrupción. Ahí tienen todo lo que le hicieron a Mexicana de Aviación, a los compañeros del ESMEI. Y cuánta gente está aquí sin trabajo. Y todos tenemos una gran esperanza en nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no nos unimos en torno a él? ¿Qué él piensa por nosotros? Lo ha demostrado responsablemente al que no caigamos en provocaciones, porque los del otro lado, los corruptos, ya les urge usar la mano dura para reprimirnos. Él, consciente y responsable del movimiento que maneja, nos ha protegido, indicándonos que este es un movimiento pacífico, de gente consciente y buena. Pero regresemos a las matemáticas. Váyanles sumando. Televisa, TV Azteca, PRI, PAN, empresarios judíos, empresarios españoles, empresarios extranjeros. Aquí todo mundo hace dinero, menos los mexicanos. Somos gatos de los extranjeros en nuestra propia tierra. Hay un hombre que sí quiere este pueblo, que es un verdadero líder. ¿Por qué? Porque es honesto. Si fuera deshonesto, yo hubiera sido presidente desde hace 12 años. Y, por otro lado, y muy importante, quiere al pueblo. Nosotros no somos pendejos, lo percibimos. Y además, por muy importante, y la cualidad más difícil de obtener de un líder, nosotros, el pueblo, lo queremos. Y lo respaldamos. Pero más importante, de las matemáticas, si los corruptos, con todo su dinero, se han sabido unir para crear esta farsa electoral, ¿por qué? ¿Quiénes somos más de 112 millones? El pueblo. De 10 mil gentes a 112 millones. Entonces, el pueblo, 132, Morena, Esme, Mexicana de Aviación y todas las unidades. Que de ahora en adelante, marcha con marcha, crezca, y venga cada vez más gente. Afuera los indiferentes, afuera los tibios. Este país merece gente con huevos que lo detientan. La intervención muy breve de los compañeros bomberos que están en lucha. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso! ¡A la salve! Compañeros, buenas tardes, gracias. Por esa solidaridad, nosotros nos sumamos a la lucha también, como bomberos conscientes. Por ese motivo, estamos aquí, ya con 46 días, el plantón permanente a su izquierda. Tenemos nuestro campamento. Fuimos despedidos por haber denunciado la falta de equipo desde el año 2007. Nos dieron el equipo de casco, chaquetón y botas. Las unidades pesadas son del 2001. Por haber salido a las calles a solicitar la renovación de ese equipo y la capacitación para que nosotros les demos un mejor servicio a todos ustedes, porque la seguridad no debe de ser condicionada. Se debe de dar al 100%. No debe de haber unos equipos renovados nada más superficialmente. Deben ser unidades nuevas y el equipo debe ser renovado. Sin embargo, nos han despedido el día 13 de julio. Por eso permanecemos aquí y les solicitamos la solidaridad, porque probablemente tengamos que iniciar a fin de mes una huelga de hambre. Estamos aquí y esperamos contar con su apoyo. Muchas gracias por todos. ¡Muy bien, compañeros! ¡Muy bien, compañeros! Bien, compañeros, algunos anuncios. El 31, hay una convocatoria para... A las 3 de la tarde. De 30 de agosto, a las 3 de la tarde, en las afueras de la sala principal del Tribunal Electoral. Paso la información. Segunda. Aquí a las 5 de la tarde va a haber un espectáculo inusitado. Se creó una orquesta de músicos en resistencia. Jóvenes, coros, voluntarios. Cerca de 150 jóvenes se reúnen para tocar para nosotros el Requiem de Mozart. El Requiem es la música que Mozart construyó pensando en su propia muerte. Bueno, aquí se lo vamos a dedicar a Peña Nieto. Es una obra maravillosa. Ha sido un trabajo de voluntarios, de gente del movimiento. Esta es la primera orquesta y coro del movimiento que tenemos. Entonces, aquí a las 5 de la tarde va a ser el gran estreno. Están todos invitados. A lo largo del resto de lo que nos queda de tarde hasta esto, va a estar funcionando la carpa que tienen al fondo, con intervenciones de varios escritores intelectuales que apoyen al movimiento, presentaciones de libros, regalos de libros. La feria de libros va a estar funcionando. Al fondo a la izquierda va a haber cabaret. Cabaret de izquierda. Nueva modalidad. Y en la carpa que está de esa esquina, las organizaciones están teniendo actos continuos. Entonces, gocemos el zócalo, gocemos la feria y el libro. Pueblo que lee, pueblo que avanza. Pueblo que lee, difícil engañarlo. Y por último, me llamo Paco Ignacio Taylor, soy escritor, pero todas las mañanas soy ciudadano. Pensaron, pensaron, este era el final. No, compañeros, los que estamos aquí lo sabemos. Esto es el principio, compañeros. Si los tuvimos azorillados durante cuatro meses, si los forzamos a hacer un fraude electoral, porque si no, no hubieran podido avanzar en las elecciones y hubieran resultado barridos, si nos hicimos que nos soñaran, ahora vamos a hacer su pinche pesadilla, compañero. Y hay tres cosas muy importantes que hay que poner sobre la mesa. El primero es unidad. Las cosas que nos separan a los diferentes movimientos en lucha son menores. Unidad. Todos juntos marchando contra la imposición y el programa neoliberal corrupto que van a intentar de imponer. Unidad, compañeros. Primer gran problema. Segundo, organización. Pueblo organizado no pasa. En estas últimas elecciones, en los lugares donde había movimientos organizados, fueron arrasados. Vean el DF. Vean la barrida que les metimos en esta ciudad. Organización. Y tercero y muy importante, compañeros. Abandonemos el pensamiento que nos fractura y tomemos la calle. La unidad se hace en la calle. La calle es nuestra, compañeros. Unidad. 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 La calle es nuestra y lo va a seguir siendo. Y el pueblo manda. Preparémonos para una lucha larga. Preparémonos para una lucha larga. Digamos a los que se están cansando, no, pues esto es para largo. Porque tenemos que parar el proyecto neoliberal donde quiera que se presente. La destrucción de Pemes, la destrucción de Comisión Federal, el abandono de las escuelas, el abandono de la salud pública. No pasarán, compañeros. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡Pero viva México sin el PRI! ¡Megico! ¡Sin free!